Sábado 11 de julio del 2020 y el día aquí en por lo menos en Santa Cruz de Tenerife que es lo que estamos viendo está bastante bastante bueno aún es temprano son las 9 de la mañana aproximadamente 9 y cuarto si es verdad sábado hemos madrugado bastante pero bueno no pasa nada bastante sol que se ve ya ahí en la calle hay algo de brisita pero bueno que bastante bien está el día bastante despejado como te digo la calima ya comenzaba a irse desde ayer ahora lo veremos en una imagen sobre el Teide que se ve bastante bastante claro y bueno pues nada así que hay nubes allá en el horizonte que nos dificultan ver Gran Canaria bueno realmente nos lo impiden vemos las banderas sobre el cabildo que se manean o sea que se mueven pero bueno que el día pinta muy muy bien temperaturas máximas de 27 grados mínimas de 23 y para mañana pues mira parece que las temperaturas vienen más vienen más hace calor un día hace frío otro pero bueno mañana va a ser más calor 28 grados de máxima y otras 23 grados de mínima parece que aquí el tiempo no termina de decidirse pasamos a la playa de Troya en playa de las Américas donde parece que todavía es pronto porque el sol aparece hacia o sea desde detrás viene esta imagen aparece de atrás y bueno todavía hay hoteles que dificultan que se vea ese sol pero bueno que se prevé que el día esté bastante bastante bueno vemos aquí los cristianos como le ocurre exactamente lo mismo pero el cielo está totalmente despejado es verdad que aquí no hay nada de brisa vemos esas banderolas totalmente quietas pero bueno eso pensaba que iba a ser día de calor al menos abajo en el sur también temperaturas para hoy 26 grados de máxima 21 de mínima y para mañana subirán un poquito también las temperaturas 27 de máxima 23 de mínima bueno pues también como te digo está mejorando bastante el tiempo parecía que iba a ser algo más de fresquito pero no aunque después de 34 grados de temperatura 27 no es nada el puerto de la cruz vemos que también está luciendo el sol hay alguna nube allí sobre la montaña y otra en el horizonte hacia no hacia el norte sino digamos que hacia Santa Cruz pero bueno que está bastante bien el mar sigue ahí a lo suyo rompiendo contra las olas pero también pinta bastante bien el día 23 grados de máxima 21 de mínima y para mañana pues también subirán las temperaturas o sea es una atónica dominante aquí en la isla suben todas las temperaturas en la isla en general 25 grados de máxima otras 22 de mínimo y el cielo pues se mantendrá tal y como está hoy un poco de nubes por ahí pero vamos que no creo que te afecten en lo más mínimo la imagen del Teide como te decía al principio del vídeo ya se ve muy muy nítido se ve ese color azul del cielo o sea se vuelve a ver brillante los colores lo cual quiere decir que la calima pues sí queda que da algún rastro pero prácticamente ha remitido total ya hay coches arriba del Teide o sea está bastante bien calidad del aire hoy no funcionaba en la página web parece que funciona un día sí un día no así que hemos saltado a la otra recordarte que en esta pues bueno cada vez que está el simbolito superior a 50 pues marca que la calidad del aire es moderada hoy hay algunos amarillitos que están llegando al 50 y bueno en algunas zonas pues se supera pero vamos que quiere decir que bueno hay partículas en el aire aún por el rastro que ha dejado la calima de resto pues en los demás puntos que no superen los 50 pues la calidad del aire es buena si no pues moderada y poco más ahora estamos viendo cada una de las estaciones como hay ya sabes hay bastantes en Santa Cruz en el norte de Solayuna luego en Candelaria en Caletilla y ya luego pasaríamos a la parte sur de la isla que sí que hay bastante por lo menos en la zona vamos a llamarlo turística ¿no? porque ya después en Guiavisora y esto pues no hay pero bueno que la calidad del aire en general está debatiéndose entre buena y moderada por esas partículas en el aire en cuanto a las noticias pues hoy no hay noticias relevantes ya vimos ayer al MacGyver lo vamos a llamar así que inventó lo de la lancha con el ala delta así puesto encima pero bueno del resto nada más o sea sí que hay cositas de sucesos pero eso no nos va a interesar así que vamos a disfrutar del fin de semana y nos vemos mañana domingo día 12 un saludo un saludo